Estamos todos con la gana, obvia, después de tanto tiempo sin jugar, una pretemporada que se hizo larga, eterna, así que, sí, ya con ganas de que llegue el partido para empezar a jugar. ¿Qué tipo de rival te parece que será Juventud Antoniana de Salta, por ahí, un rival de esos traicioneros? Sí, 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 como se está dando esta copa, ya hubo varias sorpresas, ya estos partidos son los más complicados, son rivales de que uno no los tiene tan vistos, pero sabemos que juegan en una categoría que son complicados, agarridos, entonces nosotros tenemos que ir a hacer nuestros juegos sabiendo que va a ser un partido duro, pero, bueno, confiamos en nuestro juego, sabemos que hoy vimos un par de videos de ellos, sabemos cómo se defienden los jugadores que tienen, pero, bueno, al margen de eso tenemos que tener claras las cosas que tenemos que hacer nosotros. Pachi, ¿cómo estás en lo personal? ¿Esperanzas, expectativas renovadas? ¿En algún momento tu nombre suele surgir ahí como una posibilidad de emigrar en cada mercado de pases? ¿Hubo algo de eso? ¿Estás cómodo? ¿Cómo te sentís en esta nueva etapa? Estoy bien, estoy mejor. La otra vez que había hablado lo dije, fueron como cuatro meses bastante duro en lo grupal, pero, bueno, en lo personal también, así que creo que con el patón se renovó mucho la cabeza en general, la mía también, así que estoy con ganas, llevo bien al partido. Se ha hablado mucho de algún pase mío para otro lado, pero, bueno, no sucedió nada de eso, han dicho muchas cosas de que no eran verdades, así que, bueno, estoy concentrado 100% acá, seguiendo entrenando cada día más, aprendiendo del puesto que me está tocando jugar en otra posición, así que llevo de una buena manera.